Soñé con un amor verdadero Soñé con un amor ideal Amor puro, lejos y feroz Que me quiera sentir especial Un día te conocí Mi corazón se ilusionó Pero después me arrepentí Por tu boca me mintió Soñé con un amor verdadero Soñé con un amor ideal Amor puro, lejos y feroz Que me quiera sentir especial En medio de una interminable pesadilla Me encontré sin quererlo Delirtiéndose como helado de vainilla Un amor que creí obtenerlo Soñé con un amor verdadero Soñé con un amor ideal Amor puro, lejos y feroz Amor puro, lejos y feroz Y quiero sentir especial Pero pude despertar Y sigo soñando despierta No me importa esperar Al que princesa me convierta 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 Co, 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 convierta Co, 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 convierta Soñé con un amor ideal Amor puro, lejos y feroz Que me quiera sentir especial Soñé, soñé Con un amor verdadero Con un amor verdadero